Con la altivez de un buen varón quiero rendir un homenaje Con la altivez de un buen varón quiero rendir un homenaje Con la altivez de un buen varón quiero rendir un homenaje Con la altivez de un buen varón quiero rendir un homenaje Con la altivez de un buen varón quiero rendir un homenaje ¡Gracias! 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 Mira, ¿qué querés que te diga? La verdad... No hay director técnico. Lamentablemente no tenemos. Entonces cualquiera se juega a cualquier cosa y nadie le dice el qué, cómo y cuánto. ¡Pesastroso! ¡Pesastroso! ¿Qué le pareció al partido hoy? ¡Mario! ¿Le ponemos una placa roja Negreti? Una solución hay que buscar. ¿Qué le pareció al partido? Un poquito sufrido. ¿Y a vos qué te pareció al partido? Sufrido. ¿A vos? Estamos mal, estamos mal. ¿Negreti se queda? ¿Negreti? Hola. No es un problema de técnico. ¿Y es un problema de qué? La realidad. ¡Vamos chica! ¿Está bien? Negreti, con este equipo, que la mitad lo armó él, o casi todo lo armó él, va a venir otro director técnico y no va a funcionar. Porque acá no es cuestión de director técnico solo, sino de capacidad de jugadores. Y acá no tenemos capacidad de jugadores. Pero ahora es de Atlanta. Está poniendo a todos los de la mano. No juega Palizzi, no juega Mareco, no juega Martino. Esto es sospechoso. Porque Martino es más centrofobal que cualquiera de estos dos que trajeron a Costa Cabrera. A Costa Cabrera hoy reaparece. Después de 7 partidos están lesionados y se vuelve a lesionar. ¿Cuál es el negocio que está haciendo Atlanta? Es lamentable. Lamentable. Ellos dijeron al comienzo que esto era un tratamiento a largo plazo. A largo plazo de Atlanta es mañana. No hay largo plazo. Porque si esto sigue así, nos vamos al descenso. Nos vamos al descenso con este tipo. Lamentablemente. Atlanta tiene 2 goles en 8 partidos. Yo lo que entiendo es que la cosa no es tan sencilla. La ecuación no es tan sencilla. No es... Me parece que está muy condicionada esta comisión directiva. Termino con deudas. Con las deudas anteriores. ¿Usted cree que los demás clubes no tienen deuda? Pero me sale con otra respuesta. Atlanta tiene más equipo que Atlanta. Te ganó Chichagos, Atlanta. Yo lo que le quiero decir... No, ganar un partido no significa absolutamente nada. Fíjese cómo ganó y... De acuerdo. No le ganamos a Villa San Carlos. Pero yo... No sé, la verdad que... Si yo supiera lo que pasa, creo que se solucionaría el problema, ¿no? Pero... Como te dije hace rato, es una situación fea. No tenemos goles a favor y... Hay que trabajar en la semana con eso. Bueno, muchas gracias. Dicen que tu abrazo con Migretti para despedirse fue muy emotivo. ¿Es cierto eso? No, no. Mentira. Mentira. Estaba muy emotiva de Migretti con este... ¿Cierto eso? No. Mentira. 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 No. 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 No, no. No, no. No. Bueno. ¿Cómo está el ánimo de los jugadores en el vestuario? No, no. No está bien el ánimo. Ahora vos que sos un tipo inteligente. ¿Cómo ves? ¿Cómo se puede revertir esto? Porque estamos como en un pozo, ¿no? Hablaba recién a tu colega. Es evidente que las cosas no nos están saliendo, los números hablan. Hay que seguir trabajando y ver cuál es el problema. El cuerpo técnico, los jugadores, verlo y trabajarlo la semana y tratar de sacar adelante a Atlanta que, bueno, es lo que estamos representando. ¿La línea de 3 sigue funcionando en Atlanta o hay que cambiarla? Bueno, creo que no más que nada el problema nuestro está, atrás no nos convierte mucho, capaz nos falta un poco arriba, crear situaciones, no tenemos gol. No sé si sirio o no, la línea de 3 lo que sí nos está faltando es un poco de contundencia arriba. Bueno, te agradecemos mucho y esperamos que esto se revierta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Porque el ánimo ahí, vos viste lo que era la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho y suerte. Gracias. 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 Gracias.